¡Hola! Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer una mezcalita de pepino. ¡Vamos con los ingredientes! Añadiremos todos nuestros ingredientes a la licuadora, excepto los tres sobres. Primero voy a utilizar los dos sobrecitos y lo voy a probar y de acuerdo a como esté, veo si agregó el tercero o no. Al igual con el hielo, vas a ir añadiendo de acuerdo a la consistencia que tú desees. Ya que hayas llegado a la consistencia deseada, la vaciamos, añadimos unas hojitas de hierbabuena de adorno y un popote de cartón y listo. Tenemos nuestra mezcalita de pepino. Esta vez fue una receta muy rápida y sobre todo muy sencilla. Espero te haya gustado y sobre todo te animes a hacerla. Yo soy Natalia, cuídate mucho, te mando un beso, un abrazo y buena vibra. ¡Bye! Bye ! ¡Adiós!